queridos amigos bienvenidos nuevamente al canal y hoy a propósito de tantas preguntas sobre jack ryan que si le he visto que si me gusta que si abordaron bien el caso de venezuela que como la ven acá en venezuela porque está en amazon prime voy a hacer este vídeo hoy hablamos de jack ryan acá en el canal the thinkers estudio creativo bueno comencemos por el principio jack ryan es una serie basada en los escritos de tom clancy tom clancy es uno de estos actores dentro de la política norteamericana dentro del mundo de la inteligencia norteamericana actor no me refiero al mundo de la ficción sino uno de estos personajes que actúan dentro de la inteligencia norteamericana que se ha dedicado a su vez al mundo de la ficción creo que tom clancy tiene experiencia dentro muy muy dentro de la inteligencia norteamericana y ha aprovechado todo ese know-how para llevarlo al mundo de la ficción fundamentalmente al mundo de las novelas escritas yo en alguna oportunidad leí alguna novela de tom clancy les confieso que le fastidió muchísimo les confieso que no es mi género favorito porque tom clancy es tan conocedor de este mundo de las armas del mundo de los por ejemplo los vehículos militares del mundo de la guerra que en esas novelas se dedica a describir en detalle cada uno de estos dispositivos cada uno de estos gadgets y yo me perdí sinceramente porque yo de armas sé poco y yo de cosas militares sé poco también entonces para la gente que le gusta el mundo militar para la gente que le gusta el mundo de la inteligencia este cosa estas cosas de espionaje tom clancy es el autor perfecto ahí yo se los recomiendo de lleno pero en el momento en el que yo lo leí no me gustó pero volviendo a jack ryan bueno esta es una serie que amazon prime el servicio de streaming ha llevado a las pantallas bajo la pluma o los guiones de tom clancy esta es una serie que en su primera temporada que fue muy flojita a mí no me gustó mucho tampoco y fíjense que ya estoy hablando aquí casi que con el corazón porque les estoy diciendo la verdad abordó el personaje de jack ryan que es un funcionario de la inteligencia norteamericana que es muy de estos tipos muy discretos así muy bajo perfil pero que el tipo termina siendo medio un rambo en esa primera temporada abordaron el caso de medio oriente isis al-qaeda los atentados del islamismo extremo con respecto a la seguridad de los eeuu esa fue la primera temporada jack ryan en amazon prime que no les he dicho amazon prime es una si lo quieren ver así es uno de los grandes servicios de streaming por internet en estos momentos como netflix existe amazon prime de hecho yo creo que la competencia ahorita va cabeza a cabeza entre amazon prime y netflix entre los servicios de streaming hay otros más minoritarios pero que en nuestro país quizás son casi desconocidos el gran el tercero grande en disputa en estos momentos y sobre todo de cara a lo que viene en el año 2020 eso lo vamos a ver en otros vídeos es disney plus disney y toda la corporación disney acaba de comprar los derechos de muchas de las series de ficción series animadas por ejemplo del universo star wars para llevarlo a su servicio exclusivo de streaming y se va a meter en la carrera de la del tema streaming ya está metido de hecho pero tienen que remontar la cuesta mucho con netflix y con amazon prime que ha ganado su espacio por ejemplo con series como jack ryan en la segunda temporada de jack ryan tomaron el riesgo y aquí es donde va mi aplauso a la gente y a los productores de la serie tomaron el riesgo de abordar el caso latinoamericano y sobre todo el caso venezuela se metieron señores en el caso venezolano en el caso del chavismo en venezuela y en el caso de nicolás maduro en venezuela a tal punto que les adelanto que el villano de la segunda temporada que aborda el caso venezuela se llama nicolás solo le cambiaron el apellido el tipo tiene bigotes no se parece mucho a maduro en realidad pero se llama nicolás y las cosas con las que trataron de ambientar el tema de la tiranía de maduro en venezuela se parecen bastante y aquí entran las críticas nuevamente mucha gente ha dicho que el problema con la serie en la segunda temporada jack ryan y el caso venezuela es lo inexacto que resulta el abordaje desde el tema de los actores hasta el tema del enfoque de las situaciones y yo les voy a decir una cosa cuando estamos en el mundo de la ficción y probablemente no nos pasa cuando vemos muchas de las series que ya se han hecho por ejemplo con el caso del medio oriente seguro que estamos viendo una pléyade de inexactitudes sobre el abordaje de las cosas lo que pasa que como nosotros no vivimos dentro de la cultura de medio oriente por ejemplo nosotros no somos habitantes de siria o habitantes de irán o de irak nosotros no podemos darnos cuenta de o no podemos percatarnos de las inexactitudes que está usando la narrativa que en el mundo ficcional pretenden estos productores estos directores poner en marcha entonces allá hay una primera previsión que hay que tener en cuenta cuando se hace una crítica sobre esta temporada de jack ryan si tiene muchos enfoques que yo caracterizaría como enfoques colombianistas o colombianos de la situación venezolana y es que desde el punto de vista de la producción es una serie filmada entiendo en bogotá y en otras partes de colombia tuvieron que hacerlo no hay manera de que dejaran que unos productores unos directores norteamericanos que tenían la intención que tenían que retratar con la mayor crudeza posible el caso venezuela vinieran a caracas a maracaibo a valencia a filmar escenas sobre lo malo que es el chavismo lo malo que es maduro entonces eso hay que tenerlo en cuenta usaron ambientación colombiana del caso venezolano tomaron el palacio de miraflores y es una ambientación en colombia tomaron una casa presidencial como si era la canzona una ambientación en colombia tomaron el barrio de petare es un barrio me imagino yo de medellín o de alguna parte de colombia no tienen ninguna toma local en venezuela y eso es completamente comprensible el cas el elenco también es completamente comprensible que no haya la mayor cantidad de actores venezolanos involucrados porque si hay actores venezolanos dentro de esta serie se me van sus nombres ahorita pero hay un actor por ejemplo que lo recuerdo sobre todo porque me entero ahora que es venezolano que es el que protagoniza uno de los hermanos creo que rodríguez orejuela en la serie de narcos que fue buenísima también en netflix y ese actor es venezolano y ese actor tiene nada más y nada menos que el papel en esta segunda temporada de jack ryan de hacer de la mano derecha de el presidente nicolás reyes que así se llama el personaje el villano que ponen en esta segunda temporada para retratar al chavismo ese actor viene a ser un militar dentro de la trama de jack ryan que es el asesor principal de nicolás reyes y no sé si ustedes lo quieren poner como una especie aunque no es lo mismo porque está preso baduelo está preso rodríguez torres pero es como una es como un perro de presa del régimen chavista para retratarlo dentro del esquema que plantea la serie yo me quedo con lo positivo y aquí voy con el lado positivo si yo no me equivoco y ustedes probablemente me van a hacer comentarios acá abajo en la cajita debajo del vídeo la serie jack ryan en su segunda temporada es la serie que hasta el momento se ha atrevido a abordar con más crudeza el caso venezolano hemos visto algunas pinceladas del caso venezolano a venezuela se le menciona por ejemplo en house of cards o se le mencionó en designated survivors sobre la serie que por cierto ya yo hice un vídeo acá en el canal pero muy colateralmente esta es una serie de ocho capítulos esta temporada dedicados exclusivamente a analizar el caso venezolano y analizar las tentativas de la política la diplomacia la inteligencia norteamericana con el caso venezolano y de alguna manera tratar de entender el caso venezolano y proyectarlo en las audiencias mundiales y esto a mí me parece encomiable esto es lo que yo rescato de la serie es la única serie que hasta el momento se ha dedicado a tratar o de medio retratar el chavismo en una producción de ficción y eso está muy bien lo otro es la crítica bueno sobre justamente los personajes sobre la ambientación sobre algunas inexactitudes en cuanto a la historia por ejemplo el presidente que plantean esta segunda temporada que es chavista porque todos con los colores rojos tal cual tiene un apoyo militar lograron incluso para quienes quieran verla y verla en detalle lograron hacerse con los uniformes yo creo que esto en algún momento generó un problema con el tema de la logística ahora es que yo estoy cayendo en cuenta porque yo estoy viendo la serie meses más tarde que se estrenara los uniformes de la policía nacional los tienen en la serie igualito con las boinas rojas y todo igualito a la guardia presidencial o sea igualito lograron ambientarlo en esa parte muy bien pero hay inexactitudes como que por ejemplo hay grupos de la resistencia en contra del gobierno que son de izquierda entonces bueno plantean como si el gobierno no es de izquierda algún tipo de cosa así como si el tipo vive bueno que así debe vivir Maduro como si vive en la opulencia como si es un tipo de sociedad bueno Maduro ahora ha sido un tipo de sociedad pero a la fuerza porque ni tiene la casta ni tiene el don aire para ser un tipo de sociedad pero ese tipo de cosas aparecen en esta segunda temporada yo me quedo en definitiva con el acierto de haber llevado la situación y el caso Venezuela a la pantalla chica a la televisión en este caso a los servicios de streaming para que las audiencias mundiales pudiesen de alguna manera aproximarse al fenómeno venezolano hay inexactitudes seguro que las hay ¿podría hacerse mejor? seguro que sí pero bueno yo creo que es un buen intento ¿por qué me gustó? y les voy a decir la primera temporada de Jack Ryan me aburrió muchísimo ¿por qué me gustó la segunda? bueno probablemente por como termina yo no les quiero contar nada pero el caso, la solución del caso Venezuela como se plantea en esta segunda temporada termina siendo una solución con un desenlace armado o sea no dentro de la serie se plantea el tema electoral de hecho está muy bien planteado el tema del Consejo Supremo Electoral Consejo Nacional Electoral ahí creo que le cambian el nombre y cómo termina siendo la participación de la inteligencia norteamericana en algo vital para que se resuelva la crisis en Venezuela entonces yo ahí le dejo la mesa servida para que ustedes la vean para que la disfruten pueden verla en Amazon Prime si tienen acceso al servicio les he dicho en otro de los videos del canal que el acceso a Amazon Prime es gratuito para todos los suscriptores los que tienen no suscriptores si ustedes tienen una cuenta en Amazon pagando por allí con un correo que se inscribieron hace años cuando compraban cosas por internet etcétera lo que fuere ustedes pueden tener acceso una vez un mes por año una vez al año o sea todos los años tienen un mes gratis para acceder al servicio de televisión de Amazon Prime siempre meten unos datos allí y pueden suscribirse y acceder al portal de Prime Video que es donde está toda la plataforma de películas y series de la gente de Amazon si no esta serie estoy seguro yo no me he puesto a buscarla pero debe estar en páginas de estas que ustedes conocen y pueden buscar y hurgar por allí en los rincones de Google para dar con ella esa es mi recomendación se las dejo servida para que si quieren la tomen en cuenta les agradezco muchísimo a quienes me apoyan en Patreon Patreon.com para más contenido en Patreon.com slash Neo Adolfo es mi cuenta en Patreon gracias a la gente que se suscribe al canal que le da like a los videos que activa la campanita porque así les llegan las notificaciones cada vez que hay nuevo video y que además comparte mis contenidos en sus redes sociales Twitter Whatsapp en el Instagram en cualquier red social que ustedes puedan compartir mis contenidos estoy enteramente agradecido de ello y dicho todo esto no me queda más que agradecerles nuevamente y hasta la próxima ¡Gracias!